Voy a abrazarme a tus pies Voy a abrazarme a tus pies Para pedir que me dejes Si no te han sabido Ven y a no te quejen Voy a abrazarme a tus pies Como lo hice a ti el día Cuando me abrazó a tus pies Te dije que te quería Tantas cosas han pasado Que mi amor se acuerdó Y por eso vine a mí Tenme de que estoy pidiendo Voy a abrazarme a tus pies Como lo hice a ti el día Cuando me abrazó a tus pies Te dije que te quería Perfecto Y por eso vine a mí Que me dejes estoy pidiendo Voy a abrazarme a tus pies Para pedir que me dejes Si no te han sabido Ven y a no te quejes Ven y a no te quejes Ven y a no te quejes Perfecto